La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La tumba vacía está Jesús resucitó Y este saludo Él te quiere dar Que Él te ama María ¿Por qué lloras? Jesús ya no está allí Jesús La muerte venció Las cadenas Él rompió Tinieblas No pudieron De tenerle Jesús Ha vencido Y demostró Y demostró Que Él te ama La tumba La tumba Vacía está Jesús Jesús Ya no está Allí Jesús Él vive La muerte Gloria a Dios La muerte Él 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 Venció Jesús Él 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 vive Aquí estás, pues donde hay dos o tres reunidos en su nombre Ahí está Jesús Jesús, Él vive Gloria a Dios La muerte Él venció Jesús, Él vive Aquí está, pues donde hay dos o tres reunidos en su nombre Ahí está Jesús Ahí está Jesús Jesús, Él vive